Toma número 48 ¡Scouts Belcaire! Tengo razones para venir a los Scouts Me gustan los Scouts porque hay muchos amigos Porque bien son sesos Porque me divierto Al fin todo esto pasó Abro la ventana y veo un día mejor Por fin podemos salir Y compartir la vida para ser feliz Busco una razón Pa' alejar el mundo un poco mejor Con mi buena acción Siempre hacia adelante Vamos juntos, vamos en la mano Al fin podemos decir Que hay más campamentos en los que vivir No hay más para imaginar Que nos den el premio no venerá paz Tengo una razón Cumplir la promesa con el corazón Con mucha ilusión Siempre hacia adelante Vamos juntos, vamos en la mano Al fin voy a conseguir Que todos de energía podamos vivir Al fin podré construir Nuevas experiencias para sonreír Soy mi gran razón Soy mi gran razón Tengo una familia que está en la mano Con la reyesca Siempre hacia adelante Le vamos juntos Vamos juntos, vamos en la mano Si Quiero aprovechar Para gritar al mundo Que estamos aquí En fin Tengo que servir Para que otra gente pueda ser feliz 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 La verdadera felicidad Se encuentra Haciendo felices A los demás La verdadera felicidad ¿Qué quids con la MURAD? ¿Qué quid嗎? La MURAD